Le hinchan las piernas. Santo Dios, doña Soylita. No voy a ni parar, me llevan. ¿Y este hinchazón es también a causa de los riñones? Sí. ¿También? A causa de los riñones. Hola, hola mi gente. Nos encontramos acá en el barrio Santa María. Miren qué lindo. Qué fuerte y potente está el sol. Saludos a todos. Los invito a que se suscriban al canal de Eterna Primavera 502. Hoy vamos a estar visitando acá un caso nuevo. Vamos a visitar aquí a doña Soylita. Así se llama ella. Pásame la... Cualquiera, Natito, la más pequeña. Porfa, házeme... Sí, 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 esa. Te voy a dar acá. En el barrio. Sí, pero vamos a visitar a la mamá y a usted. Y es que hay una favorita ahí que vaya al trabajo. Feliz. Feliz. Feliz día. Bye. ¿Te quiere que la mamá siempre se come así? Sí, sí. Después... Este... Lo... Ella siempre... Pero sí come, sí aguanta. Sí come, pero... Últimamente estaba mal. Muy malita. Ajá. ¿Pero qué tiene ella, nena? León. Ella es de esta madre de los riñones. De los riñones. Ajá. Pero ya no le quisieron dejar un medicamento. No. No. Porque le dijeron que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Le dijeron así. Santo Dios. Pero eso se lo dijeron en noviembre, ¿fue verdad, nena? Ajá. En noviembre. Entonces cada vez su enfermedad va avanzando, va avanzando. ¿No le dieron solución entonces? No. Ay, Dios mío. Ella no tiene medicamento en sí. ¿Y hace cuánto empezó así, nena? De... Siempre ha vomitado desde que la trajeron desde el hospital, desde noviembre. Desde noviembre. Desde noviembre. Desde ahí empezó ya así. Sí. ¿Y ella? ¿Es tu hermanita? No. Yo soy la que trabaja con ella. Ella es hija de ella. ¿Usted? ¿Viene a apoyarlos aquí? Ella es su hijo. ¿Ella tiene hijos? Sí. Tiene tres más. Pero el que trabaja en el ejército, el que la viene a cuidar a ella, ¿no? Ajá. Les cuesta. Sí. Pero sí están pendientes a ella, ¿verdad? Sí, tiene un muchacho ahí que yo creo que es... Ahí. Y el que se mantiene ahí con ella, ¿verdad, ayudándole? Ajá, sí. Sí, ella que le... ¿Cómo trabajan en el ejército? Sí, pues sí. Se comprende. Ella se llama Zoilita. Hola, Zoilita. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, cómo estás? Ay, qué bien. Ay, tan chula. Qué bonito su pelo. Ay, gracias. Bueno, el mío todo a ti, eso está. Tanto polvo que hay. No, está bonito. Por la crema, dijo. Ah, ¿le gusta echar tu crema? Sí. ¿Ella es la que no mira? Sí. Sí, ella es la. ¿Ella así nació? Así nació. Así nació. Soy Liti, ¿cuántos años están de Zoilita? Ahorita 14, ya voy a cumplir los 15 también. Ay, qué bueno. ¿Cuándo cumple los 15? Pues el primero de julio. Ay. Ya me lo va a hacer. Ya me lo va a hacer. Incluso estábamos hablando ayer con la colochita que ya me lo va a hacer también. Ah, sí. Ahí está la colochita. Sí. Hola, doña Zoilita. Hola. ¿Cómo está? Estoy bien, malita. Los riñones. Están bien hinchadas. ¿Se le hinchan las piernas? Ay, sí. Santo Dios, doña Zoilita. No voy a ni caminar ni parar. Me llevan. Y este hinchazón es también a causa de los riñones? Sí. También. Hay veces que se lincha el estómago también. Se lincha el estómago. Santo Dios, ustedes. O sea que no tiene medicamento. No, no tiene medicamento. Le iban a hacer hemodiálisis, ¿verdad? Pero tuvieron los inconvenientes y no quiso ir a santo Dios. Tampoco, ¿verdad? Santo Dios. Y cada vez que come es que... O es que... Si el estómago le rechaza su comida, ella se lo puede comer bien y todo, pero si su estómago... En lo que lo dijera su estómago se lo rechaza, se le viene buena. Se le viene. Regresa. No lo tolera mucho. No lo tolera mucho, ¿cierto? Y tiene tres hijos, me contaban, doña Zoylita. ¿Le apoya? Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, pero como... Creo que los tres son varones, ¿no? Sí. Con razón. Y usted que... Sí. Y la nena. Sí, ellos dos no pueden estar solas, por eso la han contratado a usted. Ah, sí. Sí. Porque con la comida... Pero qué bueno que ellos se han tomado ese... Sí. Porque también tiene familia y me imagino que también tienen gastos. Pero hacen el esfuerzo. Eso es lo bueno. Este... Vamos a poner... Es que los otros dos hijos, uno es el que está por acá, ¿no? Como la que está en Estados Unidos. Ah, qué bueno. Están lejos. Bueno, este no tienes tú un traste donde... O algo para poner. Ay, en esa mesita también la podemos colocar. Díganme. Miren. ¿Ajá? ¿Por acá? Ahí va. Sí, mala, mala. Muy mala. Sí, sí, pero de mamá. En la mesita. Y el día ella me mira y el hijo... Poco a poco. Primero Dios. Hay que tener fe, hay que pedirle a Dios. Sí. Dios es médico por excelencia. Sí. Hay que pedirle a Él. Él es el dueño de todo. Hijo. Él nos ha creado. Hay que tener fe. Dios ama. Dios ama. Dios ama. Hay que tener fe. Hay que pedirle, hay que clamarle a Dios. A Dios. Él tiene la última palabra, doña Zoylita. Ay, sí. ¿Duerme muy poco entonces? Poco. Muy poquito duerme. Dios andrés nos ha contado que la ha venido a visitar. Él también nos viene a visitar. Sí, siempre viene. Qué bueno que vengan. Hay mucha gente. Gracias a Dios. Qué bien. Que la vayan a visitar, ¿verdad? Sí. 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 Es de los alimentos y quien la cuide. Pero qué bueno. Me alegro de que sus hijos hagan lo posible por apoyarla. Así que no estén solas las dos porque la nena no mira. Mi gente, ella no mira. La cancilla dura. Qué bueno. Ay, la dulce. Azúcar. Sí, ella estudia. ¿Va a la escuelita? Sí. Viva por el carácter. ¿A qué escuelita viva, nena? A los hogares. A los hogares. Sí, sí, sí. Muy buena escuela. Y ahorita no ha podido ir, nena. Maleta. La tienen que llevar. Sí, cuesta. Sí, cuesta. Y es que vieron que van a, como ahorita ya lo que van a enseñar va a ser receta de cocina y van a pedir cosas a mí. Ay, Dios mío. Sí. Y miedo. Ay, así. Para cocinar, les van a enseñar. Sí. Al menos a mí me interesaba, ¿verdad? Por problemas, es como cuando uno no tiene dinero también. El problema es que eso sí es cierto. Porque antes, antes porque como yo iba a vender con mi mamá. ¿En qué vendidas? Pues los hogares. Café. ¿Productos? Sí. No, sin café. Pero desde que se puso, mamá se enfermó ya no tuvieron. Ya no. Ya no. Entonces ya no, me ha costado más, pues. Sí, te ha costado más. Porque si uno no tiene dinero, no puede comprar absolutamente nada, por decirlo así. Sí, sí, mi amor. Y todo cada día va más caro ustedes. Sí. ¿Puede creer que el jabón a cinco está donde mi abuelita o a seis? Ajá. ¿Así está? Sí. Sí, mija. Así todo está caro. Uno va a la despensa, lleva uno de sus 500 gizales, piensa que lo trae bastante. Nada, trae un bote de aceite pequeño. Ay, Dios. Pues está caro. No está caro. Incluso la muchacha, aquel día que hizo unos nueve manos, dice que no, no sé cuánto le costó un bote de aceite que ella utilizó. Sí, sí, un botecito de aceite. Pues mi gente, para los que quieran apoyar este caso, pues ahí está el número de teléfono para los que quieran apoyar. Aquí a doña Zoilita y a su hija. Ella también se llama Zoilita. Las dos Zoilitas. Pueden hacerlo, mi gente, ya que ellas lo necesitan mucho. Pues acá está una despensa, mire doña Zoilita. Gracias, yo las voy a ir aquí. Para que usted se pueda apoyar unos días. Mira, mi amor, aquí ya hay una despensa. Tócalo, mi amor. Ella, me imagino que sí sabe qué es cada cosa, porque yo sé que las alumnas de esta escuela son bien fijas. Este es arroz. Ajá. Este es esponete. Este es café. Este es aceite. Ajá. Este es bijol. Y es, mi amor. Esas son galletas. Ay, qué fila. Sí, van a la misma escuela donde va Angelita. Este es Sochi. Estos son puros. Qué fila. Bien. ¿Y este es moj? Este es moj para hacer esto. Ah, ay, santo Dios. Me deja, son muy inteligentes. Este es azúcar. ¿Y este? Este es sal. Bien, bien. 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 Ya conocenlo. Sí, les enseñaron a manipular todo, ¿verdad? ¿Desde cuántos años empezaste a hacer? Pues de año y medio. ¿A año y medio? Ajá. Es como, le podría decir yo que estaba chiquita. Ay, qué bueno, pero calidad, porque así cabalera va tocando las texturas. Incluso a mí me gusta el fútbol, me gusta el béisbol, me gusta correr, me gusta participar. Para, por ejemplo, una de las cinco citas como de asesia. Ajá. Yo puedo hacer tejidos y de muchas cosas me gusta participar a mí. Ay, felicidades, soy lista. Ay, gracias. Sí, mi gente, para poder apoyar aquí a Soyita para que siga yendo a la escuela, que no deje de ir. Para que ella siga teniendo más conocimiento. Sí, sí, ella me decía que la mamá está malita, ella no puede ir, ella porque, mira que es pila, ella escribe su nombre. Y ella, a mí me inspiró todo eso, todo eso, no sabía yo. No, ahorita te quedas asustado. Ay, yo tengo teléfono también. ¿En serio? Sí, porque con cualquier necesidad ya tienen que llamar a algún hermano o algo. El problema es cuando uno no tiene internet, por lo menos ahorita no le cuesta. Sí, mi amor, yo sé que como un cuesta, pero sí. Sí, sí, ahí vamos a que sea. Pero eres bien inteligente, soy lista. Cuando yo no tengo internet, te conecto al wifi de allá de mi tío. Allá va a ponerse para sí, cualquier emergencia, ¿no? Y ellas dos solitas. Incluso yo tengo mi bastón también, tengo mi regleta, tengo mi punzón. Qué bueno. ¿Y ella a qué hora se va? ¿Cómo se llama usted, Lola? Genesis. Genesis. ¿A qué hora se va usted, Genesis? A las 5. ¿Y después se quedan solitas? No, viene mi hermano ahí. Ah, viene el muchacho que está ahí. Ay, qué bueno, qué bueno ustedes. Que Dios lo bendiga a él, porque qué bueno que no dejen a su mamá sola y a su hermanita, porque ella no mira. ¿Está bien, doña Soylita? Sí. Pues gusten verla. Yo espero en Dios que se mejore. Sí, mamá. Que se logre mejorar. Y pídale a Dios, como le digo. Él es el que tiene la última palabra, doña Soylita. Hay que pedirle a él, hay que orar. Él nos escucha. Y que te haga su voluntad. Yo gasto también bastante un pañal. ¿Usa usted pañales? Sí. Y los pañales están caros, ¿no? Sí. Todo eso de los pañales. Sí, los pañales están caros. Lo estamos llevando a unas personas a ver también. Y sí están caritos. Están caros, ¿verdad, hombre? Todo le subieron. ¿Qué talla usa usted, doña Soylita? ¿Qué talla, Gena? Es talla S o M. S o M, Gena. Mejor M, ¿verdad? M, ¿verdad? Ajá. ¿Usted la cambia, Gena? Sí. ¿Sí la cambia? Sí. Ay, qué bueno. Sí. No hay más. No puedo, por mi amor. Por favor, no. Qué cierto. Pues bien, mi gente, para los que quieran apoyar aquí, pues Dios los va a bendecir grandemente. Sí. Miren, la situación es muy difícil acá. Y pues aquí dejamos este video. Bendiciones, mi gente.